En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 97 elementos de las policías municipales de Cualcomán, Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec culminó un curso de capacitación para complementar sus habilidades en la práctica diaria, refirió al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, Armando Ballinas. De los 125 elementos que iniciaron su curso, solo 97 lo terminaron, 97 con ello culminaron su proceso de acreditación. 120-125 elementos municipales de Tepalcatepec, Cualcomán y Buenavista, Tomatlán. Ballinas Mayes afirmó que se trató de actividades difíciles y de exigencia física y psicológica, lo que ocasionó salidas prematuras de los policías. Tuvimos algunas deserciones, como los dejaban francos el fin de semana, peor que a veces la esposa ya no los dejaba regresar el lunes. El funcionario agregó que los elementos se encuentran debidamente acreditados, incluso el test de control y confianza. Si todos los que vinieron ya pasaron por el C3, ya fueron evaluados en cuanto a la confianza se refiere. Armando Ballinas precisó que los policías municipales ya retomaron de sus labores cotidianas. Desde ayer, desde ayer están ya en sus respectivos puestos, en sus respectivos lugares. Refirió que esta actividad será aplicada en otros municipios. Todos los municipios del estado mandan a sus policías. Cuestionando sobre la seguridad de las localidades, mientras se capacitan a los policías, dijo el ejército apoyará en estas áreas. Y cada cuatro semanas lleguen 100, 150 elementos nuevos a recibir esta capacitación. Fueron nueve policías de Tepalcatepec, dos de Cualcomán y dos de Buenavista los que desertaron del curso. Armando Ballinas explicó que aún se analizarán los casos y las sanciones que correspondan. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Armando Ballinas, Informa 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 Ballinas, Inform